Podcast TV con José Moreno, pues estamos acá conversando, conociendo más de Vimo, para las personas de que están ahí en casita, o a quienes están en Facebook, recuerde, puede dejar su comentario, saludar a nuestro invitado especial, o también dejar ahí un mensaje de qué tema quiere usted que nosotros hablemos, a quién quiere que invitemos, recuerde que todos los sábados hacemos este programa, todos los sábados a partir de las siete de la noche, por Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos. Mi amigo, vimos, estábamos en que luz verde, luz roja, en el último programa que estuviste, y pues estábamos con el que si al final sí estuviste zona de riesgo o no, o pues cómo fue, cómo fue allá adentro, ¿verdad? Porque afuera teníamos otra vivencia, pero allá adentro como era. Mira, hablábamos de los colores rojo y verde, y en el segundo fue que yo quedé en zona de riesgo, pero gracias a todos por sus votos, me salvaron, y pues ahí, a partir de ahí, me fueron dando puros verdes, pero recuerdo que yo estaba, de verdad, habían canciones que a mí no mucho, eran como, yo sentía que no eran de de mi estilo, pero cuando yo estaba en camerinos, estaba con esos nervios, y desde... Esa inseguridad sobre todo. Exacto, nosotros llegábamos al teatro desde las ocho de la mañana ese día, y es hasta las ocho, hasta las... ¿A qué hora lo daban? A las ocho de la noche. Sí, a las ocho de la noche. Es que yo estoy... Perdía la noción del tiempo. Sí, yo estoy... ¿Qué día era? ¿En dónde era? ¿Cómo me llamaba? ¿Qué canté? No, sí, es que... Es que yo recuerdo, y... Y estábamos ahí metidos, y nos comenzaban a maquillar y todo, y yo ya estaba así, temblando, porque ya estaba... Hasta los ojos se me ponían rojos, los patados me molestaban, que qué me metía, porque... Porque me... Me pasaba bien feo. Era puro estrés. Era puro estrés, la verdad. Pero recuerdo, recuerdo que los conductores nos llegaban a molestar un montón. Tocando ese tema de los conductores, no sé si yo veía, era mi percepción o qué. Yo vi de que te llevabas muy bien con, con, bueno, con parte del staff productor y todo, yo miraba historias tanto tuyas como de ellos también, de los jueces, de presentadores, de producción, que no sé si tenías una muy buena relación con ellos, o era prácticamente con todos, pero yo miraba bastantes publicaciones de ellos con tu persona y también de tu persona con ellos. Mira, fíjate que, para ser sincero, a mí siempre me ha gustado hacer así amistades y todo eso, y sí, la verdad es que algo que agradezco y que me ha dejado este programa es que pude hacer muchos amigos. Yo nunca, nunca pensé de pronto y ser amigo de conductores en Televisión Nacional, o personas así, o de alguien de producción de, de esta casa productora, pero sinceramente, todos me cayeron bien calidad, nos poníamos a molestar, ellos llegaban a la casa, a veces solo, solo así, por llegar a divertirse y de la nada, pero ahí nos poníamos a molestar, pero sinceramente, a mí siempre me, me gustó estar molestando ahí con ellos, y tal vez, eh, algunos compañeros eran un poco más alejados, porque cada quien con lo suyo, pero en ese, en ese aspecto, a mí sí me gustó bastante hacer amistades, y siento que es algo que me ha dejado este programa, que agradezco un montón, y que también, eh, siento que de esa manera también lo aproveché. Sí, tu forma de ser, y sobre todo, la disciplina que mostraste en tus conciertos, le llamaban, porque yo recuerdo que cuando lo veía, si no lo miraba en vivo, yo me ponía a buscarlo en el teléfono, y me ponía a escucharlo, y si era una o dos, dependiendo cuántas se interpretaron en el programa, pero yo recuerdo que te decían mucho los jueces que, en base al nivel que te conocen, o al nivel, o a tu desenvolvimiento como artista que ellos te conocen, te exigían más, no te daban un rojo, te daban un verde, pero todavía te exigían más, y te decían, es que yo sé cómo eres tú, yo sé quién sos, y así te decía. Sí. Yo miraba mucho eso. Sí, fíjate que, eh, había, en particular, una, una de ellas que me pedía bastante, o sea, ella me decía, mira, es que tu brazo no lo moviste, ahí lo tenías, y no lo usaste. Por gusto ahí, el brazo. Exacto. Ella me exigía bastante mis manos, eh, que si miraba que repetía el mismo paso, o todo, ella se fijaba en todo, en todo. Y sinceramente, pienso que es algo que me ayudó, porque yo recuerdo todo lo que me decían en, o sea, en cada crítica. Entonces, ya a la final, eh, yo canté una canción que, yo dije, voy a tratar de hacer todo lo que ellos me pedían en esta canción, y no me importa si gano o no, pero voy a tratar de hacer todo lo que ellos me pedían, porque ellos me decían, ah, es que estás muy encorvado, que tenés que sacar pecho. Que no bailás, que no bailaba, que no usaba las manos, y que así, no miraba la cama, lo que sea, pero trataba de hacerlo, yo dije voy a tratar de hacerlo todo, y pues al final creo que sí lo hice, no, la verdad no, no, no sé si pasé por alto algo, pero traté de hacer todo lo que estuvo en mis manos para, y sinceramente el resultado creo que fue bastante favorable para mí. Un segundo lugar, nada despreciable. Sí, yo recuerdo que estaba en el momento de la, de la premiación, igual, hay cinco, dicen quinto lugar, tercer lugar, perdón, cuarto lugar, tercer lugar, y yo, este ganó, dije, igual, verdad, un aumento positivo, este ganó, y cuando dijeron, no, segundo lugar, yo quedé igual complacido porque también le veo mucho el seguimiento a, ¿cómo se llamaba la que ganó? Leslie. ¿Cómo se llama? Leslie. Sí, muy bonita voz. Bastante. Y también muy disciplinada ella, ¿verdad? Entonces, para mí estuvo también muy buena la elección, y que ahí estuvo totalmente en los votos, que recuerdo de que días antes, dos días antes, o un día antes, yo te dije, un video, hay que publicarlo, hay que pedir votos, y va para, o sea, no hay que dejar de, de, de persistir hasta que digan, se terminó. Y ¿sabes? ¿Sabes qué es lo más, lo más, bueno, no sé, lo más loco? Porque el, la premiación fue a través de votos, eh, se hicieron más de dos millones de votos, pero ¿sabes qué es lo más loco? Que a nosotros nos habían enviado, el, siempre nos mandaban cómo estábamos en votos. Como que los porcentajes, ¿en qué posición iba? Y Leslie y yo, íbamos entre los menos votados. Sí, porque recuerdo que me dijiste de que estaba nervioso porque no, no era que no tuvieras votos, sino que estabas en los últimos lugares. En los últimos lugares. De votos. Estábamos entre los menos votados, y no hayamos que hacer, ya para, para eso, todos tenían a su gente votando. Y faltaban como veinticuatro horas, si no me recuerdo. Exacto, era un día antes. Porque fue la noche que, que nos comunicamos. Exacto. Y, y fue algo tan loco, yo dije, bueno, pues me disfruté todo, y espero también poder disfrutarme de esta final, y si tengo que quedar en último lugar, pues así que sea, y no importa. Pero, yo llevo ya con esa mentalidad, voy bajo en votos, pero cuando dicen todos los lugares, y nos quedamos solo nosotros dos, y yo así como que, ¿qué ha pasado? Está, sí estaba un poco inseguro, pero luego de ver, o sea, yo también quedé satisfecho. Sí, con la decisión que se tomó, y sobre todo, pues, que todos llevaron premio. ¿Cuál fue el premio que te dieron en el segundo lugar? Fíjate que me dieron. Hubo un premio efectivo, de eso no probamos nada, aquí no probamos nada. No, no, fíjate que me dieron exactamente, bueno, no exactamente, pero me dieron lo mismo que al primer lugar, a excepción del efectivo. O sea, era lo mismo. Nos vamos a repartir una beca, creo que te dieron. Sí, me dieron beca de manejo, me dieron beca de canto, y también grabación para mi producción. Bien, becado, ¿y cómo vas con la producción? Fíjate que ya ahorita. O dejar una fecha posteriormente. Eh, no tenemos fecha, ellos, eh, ya he estado comunicándome con ellos, y tengo que ir trabajando a mi, a mi ritmo, pero yo si quiero, ya. Yo quiero que ya. A mí me urge. No, no porque a mí me gusta, o sea, a mí me gustaría poder mientras más rápido sea. Que no se enfríe el cuerpo. Exacto. O sea, que que yo vaya haciendo mis proyectos uno tras otro, uno tras otro. Sí, está muy bien. Entonces, ya voy, ya voy con ellos como que, eh, mira, fíjate que tengo esto, y me gustaría hacer esto, poder grabar esta canción, y así. Sí, muy bien, pues, ese ha sido parte de el proceso en esta vida artística que Vimo, pues, ha tenido, ha elegido, y así la desarrolla. Vimo, supongo que las personas en la casa podrán decir, si yo tengo algún evento, unos quince años, inauguración de algo, eh, alguna boda, o algún convivio, ahorita que vienen los convivios, ¿estás en disposición de, eh, de, de que te puedan contratar, se pueden comunicar con tu persona? La verdad es que yo estoy a toda disposición. Sí, ustedes pueden buscarme en Facebook, en Instagram, TikTok, Twitter, donde ustedes quieran. Número de teléfono. Eh, sí, pueden anotar mi número de teléfono también, y, o, bueno, sí, pueden anotarlo, lo voy a, lo voy a decir, lo voy a decir, pero no van a andar molestando. No, eh, lo pueden anotar, es cincuenta y ocho, siete, nueve, seis, siete, dos, dos. A ese número ustedes pueden escribirme y decirme, mira, fíjate que tengo este evento, entonces yo ya les digo, así que yo. Solo contrataciones. Solo contrataciones. Solo en dólares, por favor. Exacto, en euros también. Eh, con respecto hacia, pues, tus constantes visitas acá a Multivisión, como te decía en un principio, y te lo recalco, cuando decías un espacio acá, siempre lo planificamos, siempre gerencia y producción está a disposición de poder ceder estas oportunidades, y que con eso son varias veces que has venido, en distintas programaciones, tenemos para que un programa, por ahí a otro, y siempre, pues, seamos ese espacio. Igual, ¿aceptarías en algún momento el reto de poder escribir una canción para Canal Tremultivisión? Con todo el gusto del mundo. ¿Qué ritmo podría ser? Mira. O sería estudiarlo bien. Sería, bueno, sería estudiarlo bien, yo tengo mi estilo, no es que me vaya a centrar solo en uno, porque me gusta ser versátil, pero pienso que dependiendo para la ocasión que vaya a hacer, o sea, digamos que si es para algún programa, si es para el canal en general. General, general. Sí, sería, sería de ver, porque las personas también quieren algo bonito, algo que a ellos les guste también, y ahí vamos a ir viendo. Ahí vamos, ya, ya, quedó esa espinita ahí. Sí, pues, entonces, vamos a ir finalizando ya este programa, eh, te dejamos el espacio para que te puedas comunicar con el público, la audiencia de Multivisión Canal 3, y con tus fans, que yo sé que ahí van a estar escribiéndote las personas que no se han desprendido, y ahí yo sé que usted a veces está comiendo y está viendo el televisor, o está en el teléfono viendo esta transmisión, hay un sábado familiar como hoy, pues, a veces ustedes dedican para hacer otras labores, otros quehaceres. Para comerse el tamal. Ustedes eligen, sí, para comerse el tamal, pero ustedes eligen estar disfrutando del Podcast TV, que hoy con nuestra invitada especial, así que las cámaras y los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, la verdad es que yo estoy muy feliz por todo el apoyo que ustedes me han dado, de verdad, reciban un fuerte abrazo de parte mía, espero algún día poder interactuar mejor con ustedes, ya en persona, en vivo, donde sea, en algún concierto, algo, y muchísimas gracias, yo y que también por ahí el club de fans está escribiendo, y gracias a todos ustedes, les mando un fuerte abrazo, que todo les salga bien, todos los proyectos, les deseo todas las bendiciones del mundo, que Diosito me los bendiga un montón, y pues también quiero felicitar también a, puedo felicitar a los cumpleaños. Felicitamos a los cumpleaños de hoy sábado diez, y también a los que hayan cumplido. A los que. Días atrás, y a los que vayan a cumplir. Yo tengo, yo tengo una prima que acaba de cumplir ahorita, así es que muchas felicidades, prima, Jessica, y también mi tía Judy Escobar, seguramente está viendo esto, así que muchas felicidades. Dios me los bendiga a todos, y gracias por todo ese apoyo, sigan sintonizando canal tres multivisión, porque es el de los mejores eventos. Y seguirá siendo el de los mejores eventos. Y seguirá siendo. Así que gracias, Bimo, por dedicar también de tu espacio, sabemos de que tenés una agenda familiar, laboral, artística, muy entretenida, muy comprometida, pero agradecemos de antemano el espacio de que puedas estar acá con nosotros a esta hora de la noche, y que usted también nos pueda estar acompañando. Recuerden, a ustedes en casa, si usted piensa a quién vamos a tener el otro sábado invitado, en redes sociales, usted nos puede seguir en nuestra página, canal tres multivisión, tenemos la otra página, noticias multivisión, y multivisión esport, ahí colocamos la imagen de quién será nuestro invitado especial para el siguiente programa. Así que gracias también a todos los que hacen posibles esto, este programa lo realizamos gracias a a Dios que nos tiene acá con vida, con salud, y también sabemos de que acá pues somos nosotros los que ustedes nos ven en pantalla, pero detrás está un equipo totalmente completo que está al pendiente de cada detallito para que usted tenga la mejor producción. Tenemos a todo el equipo de gerencia, tenemos el equipo de camarógrafos, editores, y mucho más para tener este podcast TV con José Moreno. Así que, vimos, feliz noche, gracias por acompañarnos en esta programación, saludos a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tu novia, a tu hermano que está atrás de cámaras también, y recuerde, Podcast TV con José Moreno, todos los sábados a partir de las siete de la noche. Feliz sábado, nos vemos de hoy en ocho, si Dios lo permite. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.